El mensaje de los libros para ti el día de hoy. Su herencia social y física. Sus padres le dieron el legado de lo que usted es en sentido físico. No obstante, usted puede determinar lo que llegará a ser en sentido mental. Usted y todo ser humano se compone de la suma total de la herencia y el ambiente. Usted heredó ciertas características y cualidades físicas de sus padres. Usted también heredó otras características y cualidades de sus abuelos y de los padres de ellos. La estatura, el cuerpo, el color de sus ojos, su cabello, la textura de la piel y otras cualidades físicas similares. Son heredados, por lo tanto, muchos de los rangos de su apariencia física están fuera de su control. Estas cualidades le fueron transmitidas a través de su herencia física. Son en su mayor parte cualidades que no pueden ser cambiadas. Sin embargo, es un asunto distinto cuando se trata de las cualidades que desarrollamos y que tienen que ver más con el entorno donde estamos. Es decir, lo que llamamos herencia social. Uno puede cambiar esas cualidades por elección propia. Por supuesto, aquellas características que se desarrollan antes de los 10 años de edad. Son más difíciles de modificar o cambiar porque están profundamente arraigadas, de modo que se necesita una gran fuerza de voluntad para cambiarlas. Cada sensación que impregna la mente a través de los cinco sentidos desde el momento del nacimiento constituye parte de la herencia social. Las canciones que usted escucha, los poemas que lee, los libros que estudia, los sermones que oye, las cosas que ve, todas estas cosas hacen parte de su herencia social. Probablemente, las fuentes más influyentes de las cuales provienen todas las tendencias de nuestra personalidad son las siguientes. En primer lugar, la educación que recibimos en casa de parte de nuestros padres. En segundo lugar, las enseñanzas en nuestra iglesia. En tercer lugar, la instrucción que recibimos en nuestro lugar de estudio. En cuarto lugar, los periódicos, las revistas y los demás escritos que leemos. Sus creencias en cuanto a las cosas que son el resultado de las impresiones sensoriales que han impregnado su mente, las certezas pueden ser correctas o incorrectas. De acuerdo con lo razonable e irrazonable que éstas le parezcan, pueden sonar a verdad o mentira, por la impresión sensorial que hayan causado en usted. Si durante el proceso de la formación le enseñaron a pensar adecuadamente, por ejemplo, a vencer perjuicios relacionados con raza, credo, inclinación política, y así por el estilo, si se le enseñó a considerar los hechos de un asunto, si aprendió a poner a un lado las impresiones y la subjetividad, usted es una persona muy afortunada. Sin duda, estará mejor preparada para extraer lo mejor del entorno y de desarrollar su personalidad.